Hay en Madrid un Simón, que se alquila a no sé dónde, y tiene más aventuras que Gilblas o Don Quijote. Su figura es de caldera. Verde y negro sus colores, no tiene muelles de C, ni persianas, ni faroles, ni menos, en sus costados se ostentan empresas nobles, ni guarnecido pescante con dobles cifras de bronce. Modesto en su sencillez, holgado en sus dimensiones, tan cerca está de cajón como distante de coche, y a no ser por cuatro ruedas que se mueven, si no corren, tomaránle por sepulcro o babilónica torre. Arrastran con harta pena a esta máquina deforme dos mulas que fueron bravas en 1812. De la historia de estas mulas pudiera decir primores, mas dejarélo esta vez para contar la del coche. Fue primero de un marqués que vino, de no sé dónde, a pretender, feliz siglo, una venera en la corte. Esto prueba que las cruces tan caras eran entonces como baratas se dan en estos tiempos que corren. Llegado que hubo a Madrid, quiso ostentar sus doblones, que no hay para pretender como pretender en coche. Y a falta de los talleres de Bruselas o de Londres un ambulante artificio buscó por toda la corte. A tiempo que un gran maestro, no le nombran los autores, daba el último barniz al recién nacido coche, sacóle el marqués de pila. Luego sus armas le ponen, campo de plata y dos zorras trepantes a un alcornoque. Ufano, con tal conquista, por las calles de la corte salió a lucir y ostentar su bolsa y prosapia nobles. Cielos, a cuántas envidias, a qué ingratos sin sabores dio lugar la tal carroza en nuestro prado de entonces. ¿Quién dirá las aventuras, las intrigas, los honores que valieron al marqués estos cuatro tablajones? Por ellos venció a las diosas, por ellos mandó a los hombres, por ellos adquirió gota, ciencia, orgullo y acreedores, hasta que en ellos cruzado y entre estolas y blandones le llevaron a enterrar y pasó al concurso el coche. En virtud de providencia del señor don Juan Quirós, de esta coronada villa teniente corregidor, en los autores del concurso del marqués que, que finó, por óvito avintestato y han radicado ante nos. El infrascrito esquivano que firma esta relación ordena a su señoría que, por cuanto el acreedor ha aprobado su derecho y la hipotecaria acción, que tiene por mil ducados al coche que aquel dejó, se le endone y adjudique en íntegra posesión la referida carroza tasada en igual valor. Mandólo su señoría en Madrid y lo firmó a veinte y cuatro de agosto de mil ochocientos dos. Ya tenemos a mi coche, con nuevo dueño y señor, un viejo capitalista bien cuidado y solterón, que en las campañas de Venus altos lauros alcanzó azote de los maridos, de las mujeres patrón. Dedicaba por entonces su sexagenario amor a una viuda de cuarenta, doña Tecla de Albornoz, bella tinaja con piernas, hermoso guardacantón, que don pudiera ofrecerla un apasionado amor, como una máquina amiga que a influjo de bestias dos imprimiese movimiento a volumen tan atroz. No sabré decir el cómo, pero ello se celebró cuádruple alianza entre aquellas la señora y el señor, y riéndose del mundo, libres de vientos y sol, vivieron encadenados en íntima relación, como una parte del coche, como en su celda el castor, el gusano, en su capullo o en su concha el caracol. La muerte que se complace en destruir con furor todas las dichas del hombre, por este tiempo alcanzó a aquella dulce pareja y cielos, en qué ocasión, cuando no cabiendo ya dentro del coche su ardor, acababan de adornarle con emblemas de pasión dos corazones flechados, y riéndose en amor. Jesús, qué extraños emblemas, llámenme pronto a un pintor que borre esas herejías y ponga el santo cordón, el báculo y el capelo y la cruz del Redentor. Esto decía el obispo, que aquel coche remató, e hisopo y agua bendita aplicaba al interior, para purgar los pecados que supuso con razón. Ya que fue purificado, el muy ilustre señor subió con sus familiares a tomar la posesión. ¡Qué vida la que mi coche por aquel tiempo pasó! Ni un capellán de las huelgas puede contarla mejor. Una novena a San Gil, y luego a tomar el sol, al paseo de la ronda o al camino de Alcorcón, o un viajecito hasta Atocha a visitar al prior, y luego volverse a casa al toque de la oración. ¡Qué vida, vuelvo a decir! Pero aquel tiempo pasó, y vino otro de cuidados, de sustos y agitación. ¡Un ministro! ¡Ay, que no es nada! Al obispo sucedió de aquel histórico coche en la grata posesión. Nuevo impulso y movimiento a sus ejes imprimió, que estaban entumecidos por el reposo anterior. De palacio al ministerio, desde el consejo al salón, desde la audiencia al teatro, desde el dominio al favor. ¡Pobre coche, que agitado por el mar de la ambición caminas a todos vientos tras un fantástico honor! ¡Que se hiciera aquel reposo, que un día te permitió saborear la existencia, el progreso bienhechor! ¡Qué mísero has alcanzado en premio de tu ambición, sino llegar más aprisa al término del favor! ¡Que mucho abrillas, me dices! ¡Que escuchas de tu patrón altos secretos de Estado reservados a los dos! ¡Que todos te reverencian como a tan alto Señor, y escuchas del que suplica en torno tuyo la voz! ¡Ay, cuitado! ¡No reparas en el cielo del favor, miserable nubecilla que ve con desprecio el sol! ¡Pues mira la cual, creciendo, el firmamento ocupó y roba al astro del día su fúlgido resplandor! ¡Y mira al mortal gusano, que a su lumbre se ensalzó, cual vacila, tiembla y cae de la tormenta al furor! ¡Pobre coche! ¡Tu menguada nulidad te defendió, quedando para testigo de tu infame y tu baldón! ¡Y vino un hombre sin nombre, que tus favores vendió, y en pago a tus demasías y ridícula ambición, riéndose a un pueblo entero por escarnio te entregó, para que puedas decir en sentida exclamación, ¡aprended, coches, de mí, lo que va de ayer a hoy! De un anchuroso corral, sobre la menguada puerta, que asienta en el interior de una sucia callejuela. En letras grecorromanas y ortografía caldea, dice, aquí se alquilan coches, una envejecida muestra. Yacen en el interior, sin guardas y a la inclemencia, cien carrozas que otro tiempo hornaron la corte regia. Y ahora tristes, abatidas por el tiempo y la miseria, en un lupanar de coches, lloran su pública afrenta. Míranse en él confundidos, sin jerarquía y sin regla, cien románticas carrozas, cien clásicas diligencias. Allí, el almagrado coche, que arrastraron seis coñeras, está llorando festines y soñando en la Alameda. Aquí, el bombé vacilante, que dejó el doctor postema, reza y murmura aforismos y latines de receta. Más allá, hay una berlina, con cifras y otros emblemas, de uno que fue al hospital sin zapatos ni calcetas. Aquí, un sucio faetón. Allí, una gran carretela, que fue premio en otro tiempo de una virtud de Lucrecia. Y, agrupadas a un rincón, se miran cuatro calesas, que a queso y a vino puro trascienden a media legua. Y en tan sucia compañía, y en situación tan adversa, un coche también, Dios mío, casi no acierta la lengua. Un coche, si será él, un coche, sí, él mismo era, el del marqués, del obispo, del ministro y doña Tecla. ¡Ay, quién fuera Garcilaso para exclamar dulces prendas aquí, por mí mal halladas, con lo demás que se deja! Y habrá después, oh fortuna, quien fíe en tu faz risueña y no te vuelva la espalda antes que tú se la vuelvas. Mas tornemos a mi coche y dejemos las sentencias, que dicen bien en un libro con tal de que no se lean. En hábito verde y negro, como ya descrito queda, ha transformado sus galas, sus timbres y sus preseas, y los caballos normandos en dos mulas pelinegras, que corrieron, a veinte años, a todas las ferias manchegas. Piloto de aquel timón, sentado en su delantera, un infanzón de Cantabria tiene en sus manos las riendas. Un capote franciscano, su tosca persona encierra, y un sombrero desalado metido hasta las orejas. Cantando está a media voz, mientras que las ocho suenan las glorias de covadonga por el son de la muñeira, y en tanto las pobres mulas, pensando están en qué piensan, y de este pienso mental se sostienen y alimentan. Otro animal de dos pies, como el que en la proa asienta, sube con pena a la popa y a los tirantes se cuelga, con que la tripulación queda del todo completa. Dos mulas y dos rocines, y sumadas cuatro bestias. Las ocho suena el reloj, se abre del corral la puerta, y en oblicuo movimiento y en marcha angustiosa y lenta, tiran torcidas las mulas a impulsos de la correa, y anunciando un fin cercano, crujen girando las ruedas por las calles de la corte, y a riesgo de las aceras la máquina informe, arrastra dando a quien la mira pena. Y entre silbos y reniegos, en menos de una hora llega a la puerta del letrado que va a charlar a la audiencia. Embarca en él su persona, medio cura y medio enferma, y saca las doctas mangas por entrambas portezuelas. Luego que llega al consejo, mientras su derecho alega, cochero y mozo liquidan la propina en la taberna, con que añaden a su celo de yepes azumbre y media, para hacer más llevadero el trabajo de la vuelta. Después del pleito a visitas con la letrada y su suegra, cinco chiquillos y una ama, dos pasantes y una perra. Vuelta después al corral, ya don Timoteo espera para ir a misa de dos del buen suceso a la puerta. La misa ya se ha acabado, mas por cuanto la marquesa al ver a don Timoteo se siente un poco indispuesta, él, afuera de hombre gentil, la ofrece su carretela, y a fin de tomar el aire van camino de la venta. En vano el pobre Simón les grita que den la vuelta, que hace falta en un bautizo antes de las cuatro y media. Suéltale a las cinco, en fin. Toma el paso a media rienda y en casa de la parida a oír maldiciones llega. Suben en él la madrina, el padrino, la pasiega, los hermanos, el autor y el chico con falda nueva. Cien pillos de todo el barrio, que ha vomitado una escuela, van corriendo tras el coche. Ya suben a la trasera, ya trepan los estribos, ya se agarran de las ruedas, ya grita el señor padrino, ¿cuándo baja la moneda? Ya hacen gestos al Simón, ya al lacayo desesperan, apoyando sus razones en alguna que otra piedra. En tal día es de cajón, ya la gente a la comedia, y el coche hasta media noche embargan y saborean, y en tanto las tristes mulas guardando siempre la dieta, y cuando dan vuelta a casa hasta en su sombra tropiezan. Otro día, pero ¿acaso pretendo que sea eterna esta triste relación y que en crónica se vuelva? No ha de acabarse jamás, ni cómo narrar pudiera uno a uno los sucesos que en sus páginas encierra. Baste decir que en enero hay un San Antón y hay vueltas, que hay máscaras en febrero, y en marzo hay pepes y pepas, que abril encierra una pascua, mayo a San Isidro fiesta, junio noche de San Juan con fandango y con vihuelas, julio ostenta de sus toros las entretenidas fiestas, y en agosto Manzanares brinda con húmeda arena. Viene septiembre después con sus históricas ferias, y sus fiestas de Pozuelo, Carabanchel y Vallecas, y octubre empieza a mostrar sus fríos y calles puercas. Y noviembre sus difuntos, diciembre su noche buena, y en todos meses del año hay cortejos, y hay cortejas, y hay revistas besamanos, y hay visitas y audiencias, y hay tontas a quien se engaña con una máquina de éstas. Y hay jugadores que ganan, y hay empleados que medran, y hay indianos de Sanlúcar, y hay sin condados condesas, y hay nobleza que ostentar, y hay que encubrir la miseria. De todos éstos primores puede éste coche dar cuenta, mas, por desgracia, no sabe por qué carece de lengua. Yo, viéndole sordo-mudo, en descargo de su pena, quise atreverme a formar, puesto que no soy poeta, en éstos clásicos versos ésta clásica leyenda a riesgo del que el lector clásicamente se duerma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.